Para donar sangre necesitas ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos, no haber bebido o tomado medicamentos 48 horas antes, no estar embarazada o menstruando, debes venir en ayunas, todo el equipo es nuevo y se usa una sola vez. Para nosotros, proteger la vida es lo primero. Centro Nacional y Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea. Secretaría de Salud. Centro Nacional y Centros Estatales de la Transfusión.